y es min con jesús américa latina continuamos la lectura del capítulo 6 del evangelio según san juan el capítulo de la multiplicación de los panes sobre todo el capítulo del discurso eucarístico de jesús y aquí llama la atención como aparentemente buscan a jesús los que los siguen con mucha emoción y fervor pero jesús los interpela diciéndoles ustedes no me buscan porque han visto señales milagrosas porque han visto signos sino porque han comido panes hasta saciarse es decir no les interesa aquella verdad y realidad que yo les quiero mostrar les interesa simplemente saciar su estómago el señor jesús nos dice hoy lo mismo que decía aquellos judíos no trabajen por ese alimento que se acaba sino por el alimento que dura hasta la vida eterna y que les dará el hijo del hombre no trabajemos solamente para nuestras necesidades inmediatas trabajemos para hacer la voluntad de dios el alimento más maravilloso que podemos recibir jamás que dios los bendiga